A ver, a ver, un momento, porque tengo un problema, y es que no sé si comerme un kiwi o una mandarina, ahora mismo soy un mar de dudas, porque el kiwi está muy bueno, el kiwi está muy 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 bueno, pero es que la mandarina, la mandarina chicos, chicas, la mandarina está muy buena también, la mandarina es deliciosa, está dulce como el almíbar, la mandarina está muy buena, la mandarina me gusta mucho, mucho, pero es que el kiwi también me gusta mucho, el kiwi también me gusta mucho, así que no sé cuál de las dos comerme, no sé qué pieza, cuál de las piezas comerme, la mandarina me gusta mucho porque está muy buena y el kiwi me gusta mucho también porque está buenísimo, a ver si es que los kiwis están muy buenos, me gustan mucho, la mandarina está tan buena como el kiwi y viceversa, viceversa, el kiwi está tan bueno, tan bueno como la mandarina, la mandarina es naranja y el kiwi es verde por dentro, pero el uno está tan bueno como el otro, entonces, ¿qué hago?, ¿qué hago?, por favor, por favor, por favor, sacadme de este apuro, no sé qué hacer, porque están las dos, las dos están muy buenas, las dos me gustan mucho, el kiwi está tan bueno como la mandarina y la mandarina está tan buena como el kiwi. Podría decir que el kiwi me gusta tanto como la mandarina, y también podría decir que la mandarina me gusta tanto como el kiwi, fijaos en el dilema tan importante en el que me encuentro ahora mismo en mi vida, porque están muy buenos, tanto la mandarina como el kiwi están igual de buenos, es que no sé, no puedo decidirme, soy un mar de dudas, podría decir, el kiwi me gusta tanto como la mandarina, y también podría decir, la mandarina me gusta tanto como el kiwi. Una cosa que me puede ayudar a decidir es que el kiwi no es tan redondo como la mandarina, el kiwi no es tan redondo, es más ovalado, el kiwi no es tan redondo como la mandarina, pero claro, es que la mandarina no es tan ovalada como el kiwi, no sé si eso sirve de algo, porque los dos me gustan mucho, están muy buenos, la mandarina muy buena, el kiwi muy bueno, y claro, este no es tan ovalado y este no es tan redondo, pero los dos son más o menos parecidos, son del mismo tamaño, del mismo tamaño, me voy a quedar tan lleno si me como el kiwi como si me como la mandarina. Eso sí, la mandarina es muy fácil de pelar, es más fácil de pelar como el kiwi, la mandarina es más fácil, es muy fácil de pelar, el kiwi no es tan fácil de pelar, porque el kiwi necesitas un cuchillo, tienes que cortar, tienes que pelar, la mandarina lo puedes hacer con el dedo, metes el dedo y le arrancas la piel, le quitas la piel, o sea que esta es más fácil, es muy fácil de pelar y el kiwi no es tan fácil de pelar como la mandarina, así que de momento me quedo con la mandarina. Por otro lado, por otro lado, la mandarina es muy ácida, la mandarina es muy ácida y me da mucho ardor, la mandarina a veces me da ardor en el estómago, por un lado la mandarina me da ardor y entonces luego me duele un poco el estómago, no me sienta tan bien como el kiwi, no me sienta tan bien, la mandarina no me sienta tan bien como el kiwi, porque el kiwi, el kiwi me sienta muy bien, me gusta mucho el kiwi, la mandarina también me gusta mucho, las dos son parecidas en tamaño, pero la mandarina me da ardor porque es muy ácida, es más ácida, es muy ácida y el kiwi es ácido pero no me da tanto ardor, el kiwi no me da tanto ardor como la mandarina. ¿Os dais cuenta del problema? Porque ahora mismo vamos empatados, la mandarina es más fácil, es muy fácil de pelar, el kiwi no es tan fácil de pelar, pero la mandarina me da mucho ardor y el kiwi no me da tanto ardor. La mandarina es tan saludable como el kiwi, la mandarina es tan saludable como el kiwi, pero el kiwi, el kiwi tiene más fibra, el kiwi, el kiwi, el kiwi, tiene mucha fibra, y la fibra nos ayuda a ir al baño y a evacuar, y ahí nos encontramos mucho mejor, yo me encuentro mucho mejor después de ir al baño. Y el kiwi, como tiene mucha fibra, pues el kiwi me va a ayudar a ir al baño, el kiwi me va a ayudar a ir al baño con más regularidad, lo cual está muy, pero que muy bien, eso, ¿eh? Me estoy dando cuenta de que me está costando mucho decidirme, me está costando mucho decidirme entre la mandarina y el kiwi, me está costando mucho, un montón. Si tuviera una mandarina y un donut de chocolate no me costaría tanto, no me costaría tanto, o si tuviera un kiwi y un donut de chocolate no me costaría tanto tampoco, porque, claro, preferiría el chocolate. Yo soy muy goloso, yo soy súper goloso, a mí me gusta mucho el chocolate, así que si tuviera un donut de chocolate y una mandarina no me costaría tanto decidirme, ya me habría decidido. Y lo mismo digo con el kiwi, si tuviera un kiwi y un donut de chocolate, pues ya me hubiera decidido, porque me gusta más el chocolate, el chocolate me gusta mucho. Y no me costaría tanto decidirme, no me costaría tanto tomar esta decisión. Ya lo tengo, entonces puedo decidirme, puedo decidirme por el color, el color. La mandarina es naranja y el kiwi es verde, por dentro es verde. Claro que es que pasa una cosa, que es que el verde no me gusta mucho el color, el color verde no me gusta mucho, pero es que el naranja tampoco me gusta mucho. Ninguno de estos dos colores me gusta tanto como el azul o el rojo o el amarillo, pero es que no me gusta ninguno, no me gusta mucho ni el verde ni el naranja. Además, la mandarina es de Valencia, pero es que el kiwi también es de Valencia, mira, ahí lo pone. Valencia, kiwi de Valencia, que se lleven cuidado en Nueva Zelanda, porque también es de Valencia. Entonces, la mandarina está tan cerca de mi casa como el kiwi, porque las dos son de Valencia. Podría haberme decidido por la distancia, la que estuviera más cerca, la que estuviera muy, muy cerca de mi casa, pero es que tanto el kiwi como la mandarina son de Valencia, entonces están muy cercas las dos. Y sigo, sigo sin poder decidirme entre el kiwi, que me gusta mucho, está muy bueno, y la mandarina, que está muy buena también y me gusta mucho. Esto, soy un mar de dudas, un mar de dudas, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, estoy ante el mayor dilema que he tenido que afrontar en toda mi vida. No sé cuál de las dos frutas comerme, la mandarina que está muy buena, el kiwi que está tan bueno o más que la mandarina, ya sé, ya sé lo que voy a hacer, voy a llamar a mi hermano, a Pepe, y le voy a preguntar a él, a ver qué me dice. Pepe, Pepe, aquí estás, Pepe, Pepe. Pepe, hola Pepe, oye, una pregunta, una pregunta, ¿tú qué te comerías, una mandarina o un kiwi, si tuvieras que elegir? Pues la verdad es que a mí es que no me gustan mucho, no me gustan mucho ni el kiwi ni la mandarina, yo creo que me comería una manzana verde, una manzana verde, porque a mí me gustan mucho y en casa hay muchas también. No me toques la moral, Pepe, tienes que elegir una, la que tú elijas, yo me comeré, porque es que no puedo decidirme. Pepe, es una cuestión de vida o muerte, Pepe, tienes que decidirte por uno de los dos, el que esté más bueno, el que esté muy bueno, para ti, pues cómete la mandarina que es de Valencia, cómete la mandarina que es de Valencia y entonces todo queda en casa, está muy cerca Valencia de Tarragona. Coño, Pepe, el problema es que el kiwi que he comprado también es de Valencia, el kiwi también, está tan cerca el kiwi como la mandarina de casa, o sea que eso no me vale, Pepe, tienes que decidirte por uno de los dos, tienes que decirme algo, por favor, Pepe, pues chicos, échale las suertes, cara o cruz, lanza una moneda, si sale cara te comes el kiwi, si sale cruz te comes la mandarina. Buena idea, buena idea, me ha gustado mucho, es muy buena idea la tuya, Pepe, me ha gustado mucho, pues eso voy a hacer, voy a tirar una moneda al aire y si sale cara me como la mandarina y si sale cruz me como el kiwi. Ahora ha llegado el momento de ver la gramática. La primera palabra que vamos a ver es mucho, mucho, mucha, muchos, muchas. Normalmente lo vamos a utilizar con valor adjetivo cuando va antes que un hombre, por ejemplo, yo tengo mucho sueño, o yo tengo mucha paciencia, porque trabajo con niños, tener mucha paciencia, en ese sentido tiene un valor adjetivo, pero también puede actuar como adverbio cuando va después del verbo, por ejemplo, yo he estudiado mucho, yo he comido mucho, y cuando actúa como adverbio, en ese caso siempre va a ser singular y masculino. Muy en cambio es un adverbio y lo vamos a utilizar antes de otro adjetivo generalmente, por ejemplo, Vanessa es muy guapa, el adjetivo es guapa y utilizamos el adverbio muy antes para ensalzar que ella tiene esa característica, o Luis es muy rápido. El adverbio muy no va a actuar únicamente al lado de otros adjetivos, también podríamos utilizarlos con otros adverbios, por ejemplo, mi casa está muy cerca de la tuya, o yo estoy muy bien. Cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás? nosotros le podemos decir estoy muy bien, y en ese caso ese adverbio muy está delante de otro adverbio que es bien. También hemos visto tanto que puede actuar como adjetivo, he estudiado tanto que voy a aprobar el examen. En este caso cuando usemos tanto en una frase vamos a necesitar otra frase más, he estudiado tanto no nos valdría, he estudiado tanto que aprobaré el examen. Hay tantas hormigas que no se ve el suelo, porque está todo el suelo lleno de hormigas y no se ve, hay tantas hormigas que no se ve el suelo. También puede actuar como adverbio detrás de un verbo, por ejemplo, Marina no come tanto como debería. Luis no estudia tanto como le dije. Tan tiene valor de adverbio y lo vamos a utilizar delante, ¿vale? En lugar de detrás, como si utilizamos tanto en la mayoría de ocasiones, tan va a ir delante. No está tan buena. Este tan podemos utilizarlo únicamente en una frase, no está tan buena. Y entendemos que no está tan buena, en este caso, como otra que nos hemos comido, pero no necesitamos especificarlo. Cuando tiene ese valor de adverbio, también lo podemos usar junto con otros adverbios. Está tan bien que no necesita nada. Ahora mismo ella está tan bien que no necesita nada. Estudiantes, espero haber arrojado un poquito de luz en vuestras vidas con estas palabras que se usan tanto en español. Ese tan, que es muy comparativo, además lo utilizamos en muchas frases comparativas, es tan grande como, es tan listo como, no es tan bueno como... Bueno, espero haber arrojado un poquito de luz y que ahora lo tengáis más claro. Si es así, le das al like, compartís, os suscribís y nos vemos la semana que viene. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Y además tengo otro canal de YouTube que se llama 5 minutos de español. Os los recomiendo. ¡Nos vemos! ¡Chao! Adiós.